A otro lado de Sky, a don Graciano Palomo. Don Graciano Palomo. ¿Qué tal? Buenas noches y feliz año 2023. Igualmente para todos. Don Graciano, ¿usted cree que Pedro Sánchez tiene miedo a las urnas, tiene miedo a la gente o Pedro Sánchez lo tiene todo perfectamente calculado y sabe que no le van a echar de Moncloa ni con agua caliente? Bueno, he escuchado con toda atención el relato que ha hecho usted mismo sobre los abucheos y los incidentes callejeros y todo eso. Pero, hombre, a una personalidad como la del jefe del gobierno eso le molesta profundamente. Le gustaría que fueran como si fuera bienvenido Mr. Marshall cada vez que va a cualquier rincón de España. pero sinceramente creo que le importa poco. Lo que le importa básicamente es pasear tranquilamente por la Moncloa no sé si se habrá hecho alguna bodeguilla ahí o no porque como todo es secreto de Estado y esas manifestaciones tienen el valor que tienen pero en democracia la manifestación la repulsa o el halago se hacen en las urnas porque si no estamos perdiendo el oremos. Es evidente que hay un malestar como no podía ser de otra forma no solamente por el aspecto económico social por ejemplo hoy se ha conocido el dato del INE que solamente llega hasta el 2019 pero he oído al presidente colocarse la medalla sobre muy triunfalista muy reluciente de oro macizo respecto a que gobierna para la gente y la mayoría social y ese informe del INE que va del 2018 cuando llega al poder hasta el 2019 dice que hay 400.000 personas más en riesgo de exclusión social de pobreza de estar en la pobreza o camino de estarla y faltan los dos años claves que sin duda los dígitos en ese sentido y desgraciadamente han aumentado en el ranking europeo solo estamos por delante de Rumanía dicho eso hay otros aspectos que importan mucho a los ciudadanos pero tienen que demostrar que les importa que es el tema de el mantenimiento del Estado democrático y el Estado constitucional del 78 así como las instituciones empezando por la jefatura del Estado en este sentido yo creo que ahora al finalizar el 2022 viene el inquietante 2023 que teóricamente y en democracia debería ser el año del cambio o mejor dicho de los cambios y cuando usted me llame después del 28 de mayo yo creo que estaré en disposición como cualquier persona medianamente informada respecto a si va a ser posible como decía el anterior interviniente Pablo de si hay un rechazo masivo a Pedro Sánchez yo tengo mis prevenciones porque está golpeando vamos a ver son muy sectarios son muy muy largo caballeristas unos y muy chavistas otros pero están golpeando con dinero de todos obviamente en las grandes bolsas de votos las medidas anunciadas hoy afectan directa anunciadas el pasado 27 de diciembre exactamente perdón el último consejo de ministros el martes 27 golpean muy directamente en una bolsa entre 5 y 6 millones de votantes o sea de electores y también es conocida las habilidades supremas del señor Sánchez para hacer de la necesidad virtud fíjese usted que llegó con 85 diputados y ganó una moción de censura en cierto modo fake y ahí le tienen y no quiero alargarme más le quiero hacer una le quiero dar esta noticia a ver qué opina usted dice que dice la noticia el dato que aterra a los barrones del PSOE a 5 meses del 28 de mayo dice no les entra un cacahuete en salva sea la parte dice y lo cierto es que se lo tienen merecido porque a fin de cuentas por mucho que intenten venderse ante sus ciudadanos como unos socialistas limpios de toda mácula del sanchismo a la hora de verdad han sido incapaces de oponerse al inclino de la Moncloa dice porque los diputados y senadores que al final designan los Emiliano García Paje Javier Lambán Guillermo Fernández Vara o Chimo Puz han votado objeunamente todas y cada una de las tropelillas que las últimas semanas se le han pasado por la cabeza a Pedro Sánchez señor Graciano Palombo usted cree que todas estas gentes todos estos diputados todos estos varones van a recibir el digamos el palo que se merecen por haber sido tan sumisos a lo que Sánchez ha dicho y la deriva totalitaria de Sánchez bueno eso se temen esa esos dirigentes regionales del partido sanzialista eso se temen porque están en territorios digamos con una gran raíz española y que odian lo que lógicamente lo que son los intentos secesionistas de su país tampoco lo tengo muy claro sinceramente porque esto ya lo hemos analizado varias veces en distintos programas del distrito TV España tiene una enfermedad colectiva que es el Alzheimer no estoy hablando no literalmente obviamente tiene tiene un olvida constantemente seguramente ha olvidado ya la gestión de la pandemia los estados inconstitucionales del mismo los nombramientos y los asaltos y los asaltos a las instituciones las mentiras y las mentiras y las mentiras acumuladas entonces bueno yo ya peino canas y quiero ser muy prudente y desde luego vuelvo a insistir el enfado el cabreo la pataleta los gritos los insultos las descalificaciones los rechazos en la calle están dentro de lo que llamaba el otro insigne estadista el jarabe democrático pero el gran jarabe democrático que está ante las urnas creo que en concreto en alguna comunidad autónoma por lo que avanzan las encuestas el centro derecha puede retornar al poder en el caso extremeño podría serlo también en el caso aragonés siempre y cuando tenga muleta a la derecha porque si no me temo que el partido popular en esas dos comunidades que he citado no podrá gobernar en solitario o tendrá que hacer malabarismos en el caso de aragon dependiendo de los de ese partido semicorrupto que ha sido siempre que es el par y yo creo que ahí tiene más posibilidades dudo mucho que pueda alcanzar la victoria en Castilla-La Mancha pero el 28 de el 28 de mayo se juega no solamente en los gobiernos regionales se juegan los grandes municipios vamos no los grandes pequeños y medianos municipios y eso en España en España incluso en las en la segunda república es la encuesta y el indicio de los deseos de cambio a nivel del gobierno de la nación pero yo me he visto muchas sorpresas ya a lo largo de mi vida como profesional y analista e informador de la vida política española es obvio que hay una mayoría en estos momentos que desalojarían a Sánchez pero pero también veo a mi alrededor y lo padezco como periodista en distintos medios unos más grandes que otros otros más influyentes que otros y más reveladores que las nuevas generaciones están completamente desinformadas y lo que es aún más grave completamente alejadas de lo que es el acontecer político y casi económico sobre todo macroeconómico del país y esto siempre es una sorpresa yo no digo que se vayan a hacer trampas pero lo que sí que digo es que los cuatro años y antes con Sánchez en la oposición hay que tenerle muy muy vigilado porque podría ser un gran profesional de la calle Sierpes en Sevilla Don Graciano Palomo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo y feliz 2023 cuide eso mucho igual para todos los televidentes del distrito televisión un fuerte abrazo igual señor